El presidente del gobierno en función es Mariano Rajoy y el de Ciudadanos, Albert Rivera, se reunirá mañana jueves a la una de la tarde, el primero tras la autorización del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular a Rajoy para negociar con la formación naranja un acuerdo de investidura. El encuentro ha sido anunciado por el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, que ha esperado que Rajoy comunique a Rivera qué piensa sobre las seis condiciones que Ciudadanos pone para llegar a un acuerdo y sobre si es candidato a la investidura o no. Gracias.